Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo Hoy como sabéis ha empezado la primavera y vamos a empezar a hacer unos poquitos vídeos para hacer honor a ella sobre plantas silvestres ya sabéis que hay muchísimos vídeos sobre este tema muchos remedios naturales, muchas plantas silvestres que las podemos aprovechar tanto para alimentación como para aplicarlas como esos remedios naturales, caseros Hoy vamos a hablar de una planta que se... bueno, su nombre científico es Lamium amplexicaule conocida como ortiga muerta, zapaticos de la virgen, zapaticos del señor bueno, y otros nombres Como os digo, esta planta la podemos utilizar bueno, prácticamente toda la planta desde las raíces y las hojas por supuesto, contra más tiernas mejor que las podemos utilizar bueno, como cualquier verdura para ensaladas, para vuestros guisados cocidas, sopas como la queráis utilizar incluso daros cuenta que estas florecillas las podéis hacer flores dulces ya sabéis, con azúcar bueno, luego si alguna vez me da el punto puedo hacer un vídeo sobre ese tema pero ya digo que se puede utilizar toda la planta incluso las raíces como eso una especie de zanahorias para que os hagáis una idea esta planta la vamos a poder utilizar ya os digo, de muchas formas pero hay que tener en cuenta que no la consumáis en exceso porque tiene sustancias como las saponinas y los taninos que consumidas en exceso bueno, pues nos pueden crear se pueden convertir en un veneno como siempre os digo no hay sinveneno por ejemplo, esta planta podemos hacer caldos ya sabéis, cocciones con toda la planta como os estoy diciendo y vamos a aprovechar tanto sus propiedades alimenticias como sus propiedades medicinales incluso para hacer como siempre os digo para hacer abono para nuestras plantas pues es un excelente abono sobre todo para crecimiento pero también para floración porque tiene nitrato potásico o sea, es una planta que nos va a venir muy bien a nosotros y a nuestras primas las formas de aprovechar sus propiedades son variadas por ejemplo como siempre os digo las plantas medicinales en infusión es la más recomendada la forma más recomendada estas infusiones nos van a servir para tomárnoslas y bueno beneficiarnos de sus propiedades tanto curativas como nutricionales pero al margen las vamos a poder usar también como colirio para los ojos así de que los tenemos cansados de que los tenemos rojos y demás pues nos va a venir bien nos va a mejorar también el estado de nuestros ojos también la vamos a poder usar estas infusiones si las queréis dejar de hervir un poquito más tanto para hacer baños de toalla para bueno acepciones como los resfriados y demás catarros para problemas de eso del pecho y demás como para hacer esos mismos baños de toalla pero con el trasero para las hemorroides o sea esos baños de toalla según si los hacemos en la cabeza o en el culo pues nos valen para una cosa u otra incluso se pueden hacer cataplasmas o sea cataplasmas ya sabéis cogeis las hojas las flores las machacáis bien hacéis como una especie de pasta si le queréis dar un pequeño hervorcito se lo podéis dar y estas bueno esta cataplasma os va a venir bien tanto para mejorar en dolores por ejemplo reuma artritis golpes y demás como para las hemorroides también aplicando esa especie de pasta en las hemorroides ya digo que es una planta que la vamos a poder consumir de muchas formas va a ir bien por ejemplo para la circulación es un buen laxante también y bueno muchachos pues como siempre os digo pues que queréis que se os diga ya hemos echado un ratillo y eso que somos que soy otro tú y eso que sea que sea es un ratillo que sea